Muy buenas querida gente de youtube, les saludo a su amigo Roy en Cristo Gamer, nuevamente aquí por el canal con Dark Fantasy Bueno muchachos, hoy les vengo a traer una guía para matar a este careverga, que es lo que fastidies vaina Entonces les voy a traer la mejor composición, o la que yo he probado, que me ha funcionado para ganarle mucho más fácil Ya tengo varios personajes a nivel 60 como pueden ver, casi ya los tengo a todos Y esta es la formación que más me ha resultado a la hora de luchar contra él, esta no es, jejeje, es esta Y ponemos aquí a este, esta es la formación que más me ha ayudado a poderlo matar lo más rápido posible y sin dificultad ¿Por qué esta composición es muy buena? Bueno vamos a probarla Es muy buena por el simple hecho, cuando iniciemos papel a contraer pongámonos en una esquina Para que se aglomeren todos los monstruos y matarlos Este, es muy buena por el simple hecho de que con el... ¡Ah! Eso me mató Eso me... no claro no, ya vale y verga, por estar hablando me... me mató Es muy buena porque con la hechicera y el hechicero me ayudo a limpiar a los monstruos Y con la vanquiria que si le da la gana le pega al dragón Con los críticos puedo matarlo mucho mucho más rápido ¿Ok? ¡Uy! 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 ¡Imitando con todo el odio! ¡Uy! ¡Eso me va a pegar! ¡No me pego! Entonces con la maga y el hechicero me encargo de limpiar los bugs Y con la vanquiria me encargo de matarlo ¿Ok? Aquí es porque estoy hablando y me estoy desconcentrando realmente Pero el punto es que la función de esto es que la vanquiria con los críticos de los dados Se encargue de matar rápido al... al dragón Y con el hechicero y la hechicera me encargue rápido de matar a los monstruos de los alrededores Intente utilizar triple asesino y vale... no vale la pena Es muy 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 malo el triple asesino Pero el doble hechicero y la banquera es muy 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 eficiente Por aquí vamos a volverlo a enfrentar por acá Porque se encuentra en el mapa de hielo y en el último mapa Vamos a enfrentarlo aquí en el mapa de hielo para probar nuevamente la composición Es la que más me ha funcionado porque intenté probar el triple asesino y no me sirvió Ni triple guerrero tampoco me sirvió Entonces la que mejor me fue es esta El doble hechicero con banquera Esa es la que más me ha funcionado Recuerde siempre ponerse arriba cuando inician para acumular a los monstruos Mire, mire, ya lo dejé a la mitad de la vida con un criticazo que le metí con la banquera Miren, se llamaba Ay, 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 si me va a pegar Ay, no me pego Ya ves O sea, miren como la banquera lo deletió Se llamaba Y con la hechicera y la maga Me encargo de limpiar todos los monstruos del alrededor Esta es la formación más óptima para enfrentarse a ese box Ya aquí no me vuelve a aparecer Vamos a ver si está en el último mapa Nuevamente, oh, ahí está Vamos a darle en la jet otra vez Y terminamos el video Así que bueno muchachos, les invito a que lo prueben Para que vean que sí funciona, es muy bueno Obviamente tienen que ser tier 13 No pueden enfrentarse a ser siendo tier 12 O lo pueden hacer Pero saben que les va a costar mucho más Recuerden ponerse siempre en la parte superior de arriba Para que acumular los monstruos Un punto Y pum, 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 pum Ay, no me pegue, no me pegue Uf, le esquive La idea es que no hayan monstruos a los alrededores Para que la banquera pueda utilizar los dados en él Ya que la banquera a veces le entra en modo mongólico Y le usa los dados a los monstruos comunes Y no se los lanza al box Ok Esa es la idea Matar a los monstruos a los alrededores Para que la banquera pueda utilizar los dados en él Ya, facilito Y se acabó Hay veces que se tarda un poquito más A veces son más rápidos Pero el truco es ese Tratar siempre que la banquera utilice los dados en el monstruo Y con el hechicero y el mago Tratar de limpiar los monstruos de los alrededores Y así muchachos Es que estoy utilizando yo mi estrategia Para matar a Karemonda Así que bueno muchachos Sin más nada que decir Me despido Y nos vemos en una próxima edición Y recuerden muchachos En un video anterior Hablé sobre U28 Una plataforma de apuestas Donde te regalan 8 dólares por entrar Así que aprovechen Y no desaprovechen Esas oportunidades que uno les brinda muchachos Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!